de Halloween o el día de brujas todavía está pues a unos tres meses aproximadamente, ¿no? El 31 de octubre, pero como ha hecho pues muchas, muchos cambios en nuestra vida cotidiana, miren nada más, durante la pandemia, pues aquí se encargaron de adelantar la noche de brujas, pero en muchos restaurantes, ya que la falta de clientela por las restricciones impuestas ha hecho que muchos de estos establecimientos ofrezcan un aspecto siniestro y fantasmagórico. Me gusta porque hay una cultura de ello, por supuesto, muy bonita y sobre todo también en nuestros países, lo hablábamos hace algunos días, Aranza, en México y mientras aquí se celebra o se festeja el Halloween en México, se celebran a los muertos y en muchas ocasiones a estas alturas, imagínese señora, no solamente se ven estos martinis, sino también pan de muerto en pleno julio. Sacando ventaja de la desventaja, este restaurante que está ubicado en Cleveland, Ohio, ha decidido celebrar precisamente el aspecto fúnebre que les cayó del cielo de la pandemia, haciendo negocio de la situación, obviamente respetando a quienes han perdido algún ser querido, pero usted sabe, nuestras comunidades tienen una relación muy peculiar con eso que se llama muerte. El lugar se llama el restaurante de la Casa Encantada y ocupa el lugar de un establecimiento anterior al que la pandemia ahogó desafortunadamente hasta hacerlo desaparecer. Los creadores lo diseñaron simulando ser el interior de una sala de proyección de cine con pósters de películas de terror, de la historia de Hollywood y los personajes más emblemáticos de este género. Así es Nacho, hasta los meseros de repente se disfrazan también para poder atender a los clientes y darles una experiencia única que solamente se puede encontrar ahí en ese fantástico y fantasmagórico restaurante.